Y dos rápidos apuntes, el Barça va ganando 2-0 al Nápoles, tantos del Inglés y Messi, y Pirlo es el nuevo entrenador de la Juve, sustituyendo a Sarri. Pues contaremos cómo acaba ese partido mañana a las 3 de la tarde. Nosotros lo dejamos aquí, empieza, ya lo saben, informe semanal. Pase buena noche y hasta mañana. Adiós. Adiós.